Música Amorcitos, acabo de grabarles un videito con las cositas de navidad, mis regalos y eso Espero subirlo lo más rápido posible, mañana espero Hola a todos los que han estado súper pendientes de Burrito, aquí está, de verdad muchísimas gracias por sus mensajes Quería decirles que Burrito está bien, se fracturó la patita Le pusieron una medicina súper intensa, entonces han dado como un poquito drogado, han dado como tembloroso Ha estado así como muy dormido por la medicina, pero es para que no tenga dolor Pero como tenemos a Burrito, así decidimos pasar la navidad aquí en la casa según nos cuidara a Burrito Y que la pase súper bien, mándale sus mejores vibras De verdad muchísimas gracias a todos por sus hermosos mensajes, les deseo que pasen la mejor navidad Que la pasen muy muy lindo, los amamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!